Música Las, de noticias Música 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 Detrás de los videojuegos se esconde una influencia de demonios que atormenta día a día a millones de personas en el mundo Lo que ocasiona una serie de tragedias a nivel mundial y la población sigue planteándose interrogantes sin saber la respuesta Que el autor de todo es el diablo Música Tímido, inteligente e introvertido Así ha sido descrito Adam Lanza, el joven de 20 años que tras asesinar a su madre Robó sus armas y se dirigió a una escuela en Newtown, Connecticut Donde mató a 27 personas, en su mayoría niños Hoy se conoce que el delgado y solitario jovencito lucía tan vulnerable Que en su momento el director de su escuela vigilaba que no fuera víctima de acoso Y que sus padres siempre estuvieron muy involucrados en su vida Pero que se habían divorciado en el 2009 y desde que su padre se había vuelto a casar Adam se negaba a verlo El joven era un asiduo jugador de videojuegos violentos Y su madre, quien era fanática de las armas, lo llevaba a sus prácticas de tiro Sin embargo es normal que un niño reaccione violento por no tener acceso a un videojuego O los denominados juegos en línea Necesito encar Pearl La mayoría de los niños tienden a ser niños violentos y agresivos porque todos los juegos, podríamos decir un 90% de los videojuegos son de competencia, son de actos agresivos, criminales y si yo quiero matar, golpear, ganar entonces todas esas conductas hacen que el niño o el adolescente tienden a tener conductas violentas y agresivas La Biblia nos presenta de un padre de familia que le llevó a su único hijo, prácticamente podemos decir un hijo consentido le llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo ya que ese niño era poseído, tomado por un espíritu inmundo que había oportunidades que lo tiraba al fuego en otras oportunidades lo tiraba al agua y lo dejaba totalmente inconsciente entonces los niños pueden llegar a ser poseídos por obra de demonios A los videojugadores no les interesa esta polémica su objetivo es muy sencillo, quieren ganar la competición Creo que simplemente es un mito inventado por las personas Nadie imagina que pasó por la mente de José Rabadán para presuntamente matar a toda su familia En la soledad de su dormitorio, el chaval de 16 años jugaba con su videoconsola y emulaba a su héroe Squall este muñeco con una personalidad muy definida Y esto provoca agresividad, y así por el estilo En realidad ese absurdo es un mito por los padres que dicen Oh, mi hijo pasa ahora frente a la computadora Según la investigación, José desenfundó su espada samurai y para sembrar de sangre su domicilio y se ensañó con su padre, con su madre, con su hermana de 9 años El móvil parece inexplicable quizá algo que salió de su interior influido por los videojuegos y que le impulsó a protagonizar una macabra aventura Los estragos que causa este tipo de entretenimiento son normales Muchos jóvenes han fallecido porque lo virtual se convierte en real en la mente del jugador Esto ocasiona que cada personaje ficticio sea imitado por los menores Es un joven de 16 años ha sido asesinado después de una discusión por un videojuego Sí, ha ocurrido en Elche, en Alicante La víctima estaba jugando a la consola con sus amigos todos menores de edad cuando uno de ellos le agarró por el cuello Las causas de la muerte se están investigando pero todo apunta a que ha fallecido asfixiado Si el niño desde el principio está preparado para apunyalar a alguien no hay que culpar de esto el videojuego Este caso realmente horroriza Este menor de solo 13 años es el principal sospechoso de cuatro macabros asesinatos Las víctimas, su madre, padre, abuela y tía La policía tiene múltiples pistas para pensar que el niño fue el autor del homicidio porque se encontró un video de él vagando la madrugada del crimen Se sabe que el día siguiente fue al colegio y luego de eso llegó a su casa donde estaban los cuerpos y se suicidó con un disparo en la cabeza Podemos observar que el trasfondo de los videojuegos no es lo que aparenta ser Detrás de cada personaje diseñado para matar Se esconde una influencia satánica que a simple vista no se nota pero lamentablemente destruye al jugador Detrás de todo esto, digamos, el autor de todas estas cosas es, digamos, Satanás que opera en la mente de las personas que no temen a Dios, que no buscan a Dios y que hacen pactos con los demonios que se inspiran a poder transmitir a través de los videojuegos estos actos de mortandad tan malignas para implantar en el corazón de los niños, ¿no? de los niños, de los adolescentes y hasta de los adultos Apágala, por favor No No es bueno para ti Te dice cállate, idiota Como lo describe la Sagrada Escritura en 2 Corintios 11, versículo 14 Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Así se demuestra en estos juegos que camuflajeados en una ficción o un pasacinto más capta la atención del menor y se convierte en una droga virtual para el jugador expuesto a cometer cualquier acto inhumano Tienen 12 años y apuñalaron en 19 ocasiones a una de sus amigas Dijeron que un personaje creado en la internet les ordenó a asesinar a la otra niña de también 12 años Se trata del personaje llamado Slenderman Fue llevado a la web y a los videojuegos al estilo de la bruja de Blair En la web, fue insertado digitalmente en fotografías Su idea era cometer el crimen para que Slenderman no se apoderara de ellas y esconderse después en el bosque en la mansión de este personaje Slenderman está siendo culpado por inspirar un intento de asesinato después de que una mujer fue atacada por su hija de 13 años de edad en Hamilton, Ohio Ella dijo que los escritos de su hija eran cada vez más y más oscuros y contenía referencias al personaje de ficción Slenderman La niña de 13 años de edad apuñaló en el rostro, cuello y la espalda a su propia madre Ella era otra persona durante ese ataque, dijo la madre Como padre de familia tenemos que tener mucho cuidado aún con un celular que podamos darle a nuestros hijos Peor, yo creo que un videojuego no es un regalo más más hermoso que usted puede darle así Todo empezó cuando cumplió los 7 años Le dio sobre todo por los juegos de estrategia y de rol Solía pasar entre 6 y 12 horas al día frente al ordenador A veces incluso más Me sentaba el viernes a las 2 y no me levantaba hasta el domingo a las 8 de la tarde Sus notas empeoraron de forma alarmante Cuando se dio cuenta intentó dejarlo pero no pudo solo Sin lugar a duda que el maligno pretende destruir a la niñez y por ende la familia con esta ola de violencia que visita muchos hogares creando un caos en los padres que no saben qué hacer con hijos desobedientes y adictos a los videojuegos Tras tanto las empresas seguirán creando juegos violentos para incrementar sus ingresos En los últimos 10 años hemos recorrido un camino increíble Fue realmente un enorme avance tanto en lo que se refiere a la tecnología como a las posibilidades y experiencias que ofrecemos a la gente Por lo tanto es difícil contrarrestar estas escenas que están al alcance de todos así que la responsabilidad de los padres es supervisar las actividades diarias que realizan sus hijos frente al ordenador antes de que el enemigo desbarate a los menores Noticias Ledge de Noticias Ledge de Noticias Gracias por ver el video.